Con 42 metros cuadrados de zonas verdes por habitante y una especial sensibilización medioambiental con el pionero programa de compostaje comunitario, el jurado del certamen Vilas en Flor distinguía a Yariz, conjuntamente con Chantada, con cuatro flores de honor, que lo distinguen como el municipio gallego que realiza una mejor gestión, diseño y mantenimiento de los espacios verdes urbanos. El sello de calidad y de reclamo turístico, que por tercer año consecutivo se otorgaba a 26 municipios gallegos de la mano de la Fundación Juana de Vega, la Asociación de Viveristas del Noroeste y la Asociación Galega de Empresas de Shardinería, destaca las actividades de turismo y comunicación, el impacto visual y también los nuevos proyectos como el Parque Infantil Cubierto o el previsto para Monte Shardín, con cuatro hectáreas de zonas de juegos al aire libre que se prevé habilitar para 2021.